Hola a todos chicos, aquí yo, US 112, en su peor canal de Beyblade del mundo. Bueno chicos, hoy no estamos aquí en lo habitual en el Estadio Azul, ¿por qué? Porque hoy se acaba de liberar una información chicos de los Beyblade que van a venir próximamente en la revista Bey. Como pueden ver ahí tenemos al Diabolos y al Ice Dragon, recolores, ediciones especiales. También en la revista vienen otras cosas, vienen algunas combinaciones, algunos detallitos de los layer edición especiales que van a salir. También aquí, ¿qué más podemos ver chicos? Ah, lo de los minibays. Los minibays son muy populares allá en la tierra nipona, puesto que ya ven que les gusta todo lo que es chiquito, ¿no? Y pues esos vienen en unas cajitas, así como los random boosters, pero exclusivamente traen puro Bey chiquito. Así como aquí fueron los micro, ahora allá son los mini. Y pues aquí las podemos ver chicos, perfectamente. Y ahora sí el Bey importante es el Aquiles, que ese no había salido en mini todavía. Y pues el booster, Excalibur y varias cosillas por ahí. Siguiente chicos, vemos los reportajes. Aquí también vemos el campeón del último torneo asiático que hubo. No sé si vieron en Twitter o en algunos grupos donde hubo cobertura y de hecho estuvo genial. Hubo cosplayer, tuvieron estadios grandísimos como los de la serie. Estuvo genial chicos. Pero bueno, vamos a ver qué más vienen las noticias de hoy. Reviews un poco de lo de Diabolos, de las diferentes capas, cómo debe comportarse el Bey en combate. Pues ya saben, ¿no? Así como pues el My Channel Dicey, ¿no? Ya sabemos todo eso. Cómo lo manejan, de a qué lado. Y pues vamos a ver lo de las capas, que va hacia arriba, hacia abajo, todo normal. Y lo de nuestro Shoe Verde 2.5. Bueno, ya sé que no es... Bueno, a mí me gusta decir que es el Shoe Verde. Pero bueno, aquí tenemos a Delta. Que obviamente esto es para hacer énfasis a Diabolos. Que va a ser el Bey que va a salir el 7 del siguiente mes chicos. Oficialmente en venta. De hecho, en muchos lados si se dan pre-ventas. Yo ya no alcancé porque está agotado en todos lados. Pero bueno, seguimos viendo la estructura de Diabolos. El doble driver. Ahora sí, el driver que se divide así como el de Phantom Fox. Bien, vamos a ver qué más hay, qué más hay. Las capas. Bueno, creo que esto no es muy relevante. Puesto que ya hablamos de Diabolos en el otro video de noticias. Y pues bueno, vamos a ver qué más hay. Las partes de Diabolos. Pues les digo, este se enfocó en dos noticias principalmente chicos. Diabolos. Y otra cosita que les voy a mencionar más adelante chicos. Porque sí, a todos, a todos nos tomó por sorpresa. Pero bueno. Vamos a ver aquí. Pues lo de Diabolos. De hecho ahorita le están haciendo mucho énfasis a Diabolos. Porque les digo, quieren ahorita las ventas se agotaron. Pre-venta, todo está agotado de Diabolos. A muchos les gusta, a muchos no. Voy a ver si lo puedo traer para el canal chicos. No les aseguro nada. Puesto que sí está un poquito complicadillo empezar a traer ahí cosas. Más que nada, aduanas en todos lados se puso medio pesadona. Y ya saben, el dólar está por las nubes. Otra pequeña información de cómo debe comportarse Diabolos ya en el estadio. Pero pues bueno, yo creo que por la altura de Diabolos. Ahora sí, el mini Bey, el Bey pequeño, no va a chocar tanto con él. Y en dado caso, si sí, pues no sé, está complicado la situación ahí como con el Fénix. Ahora, otro Bey que nos revelaron chicos. No sé si vaya a ser de Random o una capa extra así para este Ace Dragon. Pero a mí me parece, si no me hagan mucho caso, que van a ser como los de los Random Lager. Que ya ven, el del Random Lager traía a Bahamon, a Arnight, a Ace Dragon. No, ¿cuál era? No me acuerdo. Pero traía otro, pero al parecer viene con otras cosas. Creo que este va a ser el del Random Booster 15 chicos. Porque trae las nuevas capas del Ice Dragon, trae Planet y trae el disco de peso que trae el Ace Dragon normal. No sé bien exactamente, pues les digo, acaba de salir esa información completamente nueva. Y no, ni siquiera he podido traducir nada, nada chicos. Ah, lo que les decía del Bahamon, son combinaciones también que te recomiendan. Ya saben que en esta revista siempre recomiendan algo. Y aquí lo podemos ver con el disco Storm, no, Huracán, Huracán, perdón. Con el disco Huracán y con Orbit, que es por lo largo lo que más se juega. Ahora sí, es una combinación competitiva que tiene chicos. Aquí vemos otra vez un vistazo rápido al Ace Dragon al nuevo. Pero no, de hecho no es como el disco de peso del Ace Dragon normal. Es diferente y el Driver también. A mí me late chicos, que va a ser el protagonista del Random 16 chicos. No me hagan mucho caso, pero yo espero que sea así como el Cosmic y como el Pegasus. Así más o menos de ese estilo. Otro Layer que se nos reveló fue este. Este realmente no sé exactamente qué sea. Pero, ay Dios mío. De hecho, les digo, no he podido traducir nada. Lo traje así en cuanto supe que había... Ahora sí, información nueva. Se los traje. Lo podemos ver creo con Flow, tal vez un 7. Y Atomic. Atomic ya había salido anteriormente en los Random. De hecho, esto me late que es del Random chicos. De hecho, esto dicen que es para repeler las Kakusei y los Chosetsu. Yo creo que ha de tener el mismo principio que el Joker. Porque esas cositas, así como pintadito, siento o parece que es como de Rupert. En la otra imagen vamos a tener más o menos, va a ser desglosado el disco. No, ¿saben qué? Yo siento que va a ser como el de Triptum. El de Triptum, recuerdan que tenía goma, así que según para absorber y generar energía. Yo siento que más o menos va a tener el mismo principio. Así como entre el Joker y el Triptum. Más o menos siento que puede ser así la idea que están implementando en este nuevo Bey. Ay, espero que sea de Random porque es lo bueno. Y ahora chicos, porque todo mundo lo pidió, porque todo mundo lo quería. Anunciaron el nuevo Spriggan. El nuevo Spriggan de generación Gachinko. Ahí está, tenemos un vistazo rápido. Este me parece que va a salir hasta como por Agosto. Septiembre chicos, ahorita es el puro anuncio para causar hype chicos, como siempre. Pero pues, lo ponen con todos los Spriggan desde el 1 hasta el Chosetsu. Entonces por consiguiente este es el Spriggan. Y de hecho ahí se ve perfectamente la cirugrita de las caras. Lo que me llama la atención es que ahora va a tener también una cara en medio. Y pues bueno, ¿qué más podemos ver aquí chicos? Ahora sí, era lo importante. Dejando de lado las combinaciones que te recomienden. Pues el Spriggan era un Bey que todo mundo quería en la generación Gachinko. Y pues ya, lo vamos a tener chicos. Yo siento que va a estar voladísimo el precio. Pero ahora sí chicos, pues hay que trabajar, ahorrar, para mandarlos a traer. ¿Vale? Luego aquí están combinaciones que nos recomiendan. Para el Bahamon, para el Bushin Asura. Pero bueno, a ver qué más podemos ver. Bueno chicos, pues es que en sí lo importante de estas noticias fue el Spriggan. El nuevo Spriggan Gachinko que va a venir. Pues, ¿qué les digo chicos? Eso fue la información más relevante de aquí. Y pues, tenemos noticias del manga. En el manga va a volver esta... Los de Beces Sol. Que al parecer van a reclutar a este... ¿Trump? ¿Trump? Trump, dejémoslo. Al parecer está Alice y este... Ay, ¿cómo se llamaba el otro? El de este... Bueno, el chiste es que los van a reclutar para el Beces Sol. Y pues, al parecer van a ir porque le van a ganar un torneo. Ahora sí, en el manga ganó, me parece un torneo. Y pues ya saben, ¿no? Alice va, lo va a reclutar. Le hacen la invitación y pues como que ya saben, ¿no? Como es como muy... Muy acelerado en estos aspectos. Y pues, deciden llevarlo al Beces Sol para que vean las instalaciones. Y chicos, ¿a quién nos encontramos? Ya saben, alguien que todo pedía al mundo a gritos que también volvieron. Aunque sea en la serie o en el manga. ¡El cacerola! Nuestro poderoso Free volvió. Y de hecho, en cuanto le enseñan un Beigachinko. La curiosidad de este Free se nota, pero a leguas. Ahora sí, sería interesante ver si Free va a tener otra vez a este... Fafnir o este otro muchacho... ¡Ay, no me acuerdo cómo se llama! Para ver si sale otro nuevo en la serie o no. Pues bueno chicos, pues ya vieron. Fue lo que se liberó de información en estos días. Como les digo, lo más relevante es el nuevo Spriggan. Y pues ahora tenemos que esperar hasta que nos den nueva información, chicos. Y pues bueno, hasta aquí el video, chicos. Espero les haya gustado. Es un video rápido e improvisado. Porque les digo, casi no hay canales de Beyblade que hablen de estas noticias. Igualmente no en español. Y pues espero les guste. Y pues hasta aquí el video, chicos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!